Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. Sábado 13 de julio de 2024, memoria libre de San Enrique, común de santos varones, salterio correspondiente al sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. San Enrique nació en Baviera el año 973. Sucedió a su padre en el gobierno del Ducado y más tarde fue elegido emperador. Se distinguió por su interés en la reforma de la vida de la iglesia y en promover la actividad misionera. Fundó varios obispados y dotó monasterios. Murió el año 1024 y fue canonizado por el Papa Eugenio III el año 1146. San Enrique, ruega por nosotros y por el mundo entero. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Enrique. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Enrique. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Aclamemos al Señor en esta celebración de San Enrique. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Enrique. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Enrique. Portones, alzad los vinteles, que se alcen en las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Enrique. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Enrique. Portones, alzad los vinteles, que se alcen en las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Enrique. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Enrique. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Enrique. Himno. Cantemos nuestra fe y al confesarla, unidas nuestras voces de creyentes, pidamos al Señor que al proclamarla, inunde con su luz a nuestras mentes. El gozo de creer sea alegría de servir al Señor, y su palabra simiente en crecimiento día a día, que al don de su verdad el mundo abra. Clara es en la fe y oscuro su camino, de gracia y libertad en puro encuentro. Si crees que Jesús es Dios que vino, no está lejos de ti, sino muy dentro. Legión es la asamblea de los santos, que en el Señor Jesús puso confianza. Sus frutos de justicia fueron tantos, que vieron ya colmada su esperanza. Demos gracias a Dios que es nuestra roca, sigamos a Jesús con entereza. Si nuestra fe vacila, si ella es poca, su espíritu de amor nos dará fuerza. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Antífona del Salmo 91 Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Dad gloria a nuestro Dios. Antífona del cántico del libro del Deuteronomio. Capítulo 32 Escuchad, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como orvallo sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con Él. Generación malvada y prevertida. Así le pagas al Señor. Pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador? El que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue el lote de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su unidada, rebolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gloria a nuestro Dios. Que admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Antífona del Salmo 8 Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. El que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto. Que sus obras están hechas según Dios. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Pereces Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémoslo diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar en caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que quieres que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo para servir, y no para que te sirvieran. Haz que sepamos servirte a ti y a nuestros hermanos con humildad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que en la gloria contemplemos tu rostro. Tú solo eres santo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Tú solo eres santo, Señor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo, como nos enseñó Cristo. ¡Gracias! Pater Nostrum, quies in cielis, santificetur nomen tuum, adveni ad regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, edimite nobis debita nostra, Sicut et nos dimitimus, de vitoribus nostris, etne nos inducas, intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Oh Dios que has llevado a San Enrique, movido por la generosidad de tu gracia a la contemplación de las cosas eternas, desde las preocupaciones del gobierno temporal, concédenos por sus ruegos, caminar hacia ti con sencillez de corazón, en medio de las vicisitudes de este mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.